En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, Edición Bicentenario Los diseños de las instalaciones de relaves obedecen al entorno, al ambiente y es crítico qué tan sísmica es la zona, nosotros vivimos en una zona altamente sísmica entonces obedecen a qué tan sísmica es la zona, obedecen a la cantidad de lluvias que hay uno adapta el diseño y genera el diseño y las propiedades de la instalación de relaves dependiendo de la zona lo que más está incorporado es la automatización y la automatización en qué sentido en dos puntos importantísimos en adquisición de datos para generación de alarmas que una alarma no dependa de las personas y en respuesta ante datos que están fuera del parámetro entonces si nosotros tenemos un dato que está fuera de parámetros el sistema actúa solo usamos drones y en la industria se usan drones pero esta tecnología por más buena que sea quienes estamos en este negocio preferimos ir y ver con nuestros ojitos lo que está pasando eso es fundamental hay por ejemplo el INSAR el INSAR es un sistema de satélites que toma fotos de alta definición y que además permite identificar movimientos movimientos de terreno inclusive puede detectar cuando hay mucho tránsito por una zona y hay una pequeña deformación de una vía el INSAR lo detecta entonces se usa toda esta tecnología pero los sismos normales no generan no generan normalmente problemas porque porque los factores de seguridad de las presas están hechos para para sismos muy 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 grandes son bicentenario 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 son bicentenario